Acá la vida va a estar, ya no me hagas mucho sufrir Ya no me hagas mucho sufrir Andale ves Pues yo te vamos a, vamos a conversar, vamos a conversar a la TV Bank que se encuentra en Salinas, California Vamos a preparar la mano, la mano te vuela porque desde aquí se la van a transmitir en vivo ¡Vale! ¡Youtube! ¡Vaya es el terramaje! Andale, buen saludo, soy de esta Guadalina Americana ¡Vale pues! Toda la gente que se encuentra por allá en la Guadalina de allá En Youtube, ahorita está en vivo en Youtube, búscame Ahorita, ahorita de su tierra, al centro, por allá, bien lejos El saludo a mi amigo Artani y a nuestro amigo Artani Al mismo que todo allá en la Junta de Roca, cariño Búscame en Youtube, suscríbete, suscríbete a mi canal El Gordo de Ovopeo Búscame en Youtube, búscame en Youtube, búscame en Youtube ¡Eso! ¡Gracias! 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 con la mano ¡Ay! ¡Eta suerte para mí! ¡Con la mano de Lua! ¡Ay! 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 ¡Los ni la baila su sol! ¡Ay! 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 que se dejando el 10 de mayo todavía, compadre, aquí con las mamás por aquí de Ocupé Michoacán, saditos. Ándale, compadre. Seguimos adelante. También saditos en el tema del Coyote, que no podía caminar, que andaba medio manco. Ahí vamos a complacerlo también con todo gusto. Vamos a complacerlo, compadre. Pues si una vez arrancamos con eso, porque es un ratito más, ya nos vamos a ir. Oh, esta es la otra mano peluda. Hay que ir a la mañana temprano, voy a llevar los chiquillos porque ya la señora no quiere llevarlos. Ahorita sí me lo voy a llevar, ahorita sí me lo voy a llevar. Ahorita sí me lo voy a llevar, ahorita sí me lo voy a llevar. Ahorita sí me lo voy a llevar.